Una mañana, triste en un rango, a una pobre y a todo así En su ventana, la vi preciosa, como una rosa de ricardín ¿Cómo te llamas, linda morena? Con todo el alma, le pregunté En la tierra, toda la cuchara, pero no sorprendo, déjame ver ¿Cómo te llamas, linda morena? Con todo el alma, le pregunté En la tierra, toda la cuchara, como una rosa de ricardín ¿Cómo te llamas, linda morena? Con todo el mundo, le pregunté En la tierra, toda la cuchara, como una rosa de ricardín por cinco meses, por tantas veces que la vencí. Me gustaré, me fui a buscarla, a mi desgracia no la encontré. Cerca del pueblo me platicaron que había muerto del corazón, que le enterraron a mi pueblo que tiene el centro de la extinción. Música Su reconozco que me encariñó, me platicó, me lloró, me lloró, me lloró. Y su recuerdo es mi martirio, me tiene herido del corazón. Música 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 Música